Jueces 6 versículo vamos a leerlo desde el 8 amén cuando tenga diga amén El Señor envió a los hijos de Israel un profeta que le dijo así dice el Señor Dios de Israel Fui yo el que os oíse subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre Os libré de las manos de los egipcios y de las manos de todos vuestros opresores Lo desalojé delante de vosotros os di su tierra y os dije yo soy el Señor vuestro Dios No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no me habéis obedecido Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra La cual pertenecía a Joás a Vicerita y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas El ángel del Señor se le apareció y le dijo el Señor está contigo valiente guerrero Puede sentarse deme solamente unos minutos Hoy es un tiempo de guerra Hoy es un momento que tal vez usted me ve con este traje de guerra Pero esto no tiene nada que ver con la guerra interna que estamos librando que a diario Para poder ganar una batalla para poder ganar una guerra se va a requerir que mantengamos un espíritu fortalecido constantemente La gente que mantiene un espíritu fortalecido son el tipo de gente que constantemente están en la presencia de Dios Que constantemente están buscando a Dios Este tipo de gente el tipo de gente que vive con una mentalidad renovada y cambiada constantemente Hoy en día la gente quiere avanzar Hoy en día la gente quiere conquistar cosas Hoy en día la gente quiere mejorar Hoy en día hay hombres y mujeres que quieren alcanzar su destino profético Pero han tenido un problema que le está persiguiendo a través de los años Y es que aunque te impongan mano Aunque te digan 10 palabras Aunque te digan a donde tú vas a llegar Si tú no te atreves a cambiar tu mentalidad Tú no podrás cruzar al próximo nivel Tú no podrás ganar la batalla que está lidiando cada día Todo hombre y toda mujer Que va a llegar al tiempo de Dios Que va a llegar al lugar profético que Dios ya señaló Para ello se va a requerir un cambio de mentalidad Porque cuando tu mente cambia Todo tu ser cambia Porque cuando tú entiendes Que para caminar Que para ganar Y para llegar al destino profético Se necesita un cambio de mente Entonces tú vas a reconocer Que cada día Necesitas venir a la fuente Que cada día Tienes que verte fuerte Aunque otros te vean débil Tienes que verte grande Aunque otros te vean pequeño Tienes que verte adelante Aunque otros te vean atrás Porque Dios no trabaja Simplemente con tu humanidad Dios trabaja con tu espíritu Dios no trabaja con tus habilidades Dios siempre va a trabajar Con lo que Él ha depositado en ti Y todo espíritu renovado Un espíritu que tenga la intención De alcanzar el propósito de Dios Siempre verá algo diferente La gente de fe se mueve La gente de fe avanza La gente de fe camina La gente de fe no se detiene La gente de fe no se limita La gente de fe no tiene ningún otro recurso El único recurso que tiene Es la presencia de Dios Y aquí dice El Señor envió a los hijos de Israel Un profeta Que le dijo así dice el Señor Dios de Israel Fui yo Que lo hice subir a la tierra de Egipto Fui yo que lo hice subir a la tierra de Egipto ¿Sabe por qué la gente vive bajo presión? Porque todavía No ha salido de una mentalidad Antigua Puede danzar Puede brincar Pero si la mentalidad no cambia Nada funciona El pueblo de Israel Dios lo saca de Egipto Y lo está encaminando A una tierra que es prometida Pero hay un problema Que hoy existe En muchos cristianos Y es que muchos cristianos Viven bajo una 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 vida De quejas Constantemente Viven bajo luchas Viven una vida Todo el tiempo Diciendo Lo que me hicieron Es que no puedo Es que soy el menor Es que no tengo Es que la habilidad suficiente Es que no tengo teología O hermenéutica Dios nunca va a trabajar Con los tú Dios nunca trabajará Con los tuyos Porque si trabajas Con los tuyos Dirás que fuiste tú Él siempre va a trabajar Con lo de Él en ti Oh my God Por eso fue que Él dijo Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza En otras palabras Cuando Él te está diciendo Fortalécete en mí Lo que Él está diciendo No es tu humanidad Que va a trabajar Y que va a funcionar Y que va a operar Es mi poder Que he depositado en ti Lo que va a operar Lo que va a abrir camino Lo que va a comenzar a destruir Toda obra del enemigo Todo hombre y toda mujer Que entiende este principio Son hombres y mujeres Son hombres y mujeres Son hombres y mujeres Son indetenibles No se detienen Por las circunstancias Por las adversidades Por los problemas Por los procesos Por los desiertos Son gente que dice Yo no me voy a esconder Yo voy a salir adelante Yo voy a sacar Yo voy a sacar El guerrero Que tengo adentro Tú tienes que sacar Lo que tú portas No escondas Lo que tú cargas Hoy en día Hay una generación subiendo Que está escondiendo Lo que tiene Hay una generación Que en el único lugar Donde se mueve el poder Es en la iglesia Dios no quiere Que la iglesia Mueve el poder adentro El poder fue El poder te fue dado Te fue entregado Para que tú manifieste afuera Lo que por gracias Recibiste adentro No me hable a mí De bla 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 No me vengas Con muchas palabras Muéstrame el poder Muéstrame lo que tú portas Muéstrame lo que tú cargas dentro Es lo que esta generación Necesita Que le cambie Su mentalidad Y que lo lleve A puertos seguros Que lo lleve Al lugar De bendición De cosecha De prosperidad La gente Con mentalidad de conquista No se detiene El pueblo de Israel Nunca cambió Siempre que veía Algo oscuro Siempre que miraba Una imposibilidad Inmediatamente pensaba En Egipto Es que en Egipto Yo estaba mejor O sea El mundo ¿Por qué? Porque Hay gente Que siempre Quieren Avanzar Sin que haya proceso Hoy en día La gente Quiere tener Un helicotro Para brincar El desierto Los desiertos No se brincan Así que no te quejes Por el desierto Que está viviendo No te quejes Por el proceso Es más Ni le pregunte A Dios ¿Por qué lo está viviendo? Porque cuando tú preguntas Te atrasa Cuando tú preguntas Te mantienen En el mismo territorio Cuando tú preguntas No haya la salida De bendición Cuando tú preguntas Te devuelve Tus ojos Bajo oscuridad Pero cuando tú dices Aunque esté en este proceso Yo seguiré caminando Yo pasaré el desierto Porque yo he entendido Que de acá al lado Hay bendición Que de acá al lado Hay una tierra Que fluye Leche y miel No te detenga En el proceso No te detenga En el desierto Camina Avanza Acelérate Porque Dios Viene Acelerado Y hoy vengo como profeta A cambiar de esa mentalidad My God Gedeón estaba sacudiendo el trigo El único Que vio la cara Fue Gedeón Él no estaba escondido Él estaba Asegurando El trigo De la comida Él estaba asegurando La comida Porque nadie más Se atrevía a hacerlo Ellos estaban cautivos Por siete años Estaban siendo oprimidos Iban a saquearlos Cada vez que sembraban La siembra se la quitaban Así hay muchos Que Dios les quite la siembra Yo les quite la cosecha Porque todavía Vigen bajo una mentalidad Antigua y vieja Todavía no creen Que Dios no lo puede sacar De su situación económica De su incredulidad De su apatía religiosa Todavía no creen Que Dios no puede transicionar A un nivel de gloria Es mejor Pero yo vengo A profetizarte hoy Prepárate Que tus días venideros Son días frutíferos Son días bendecidos Son días sin límite Son días de gloria Son días de poder Son días Donde Dios Multiplicará Todo lo que tienes Oiga Israel tenía miedo De los madianitas Porque los madianitas Siempre subían A sacar a Israel Y dejarlos sin nada Por eso hay mucha gente Que no tienen nada Porque están siendo Saqueados Por el enemigo Pero ocurrió algo Que el ángel del Señor vino Y cuando el ángel viene Prepárate Para experimentar un cambio Yo no sé Cómo hay gente Que dicen que vieron un ángel Y no cambian Es más Los ángeles No andan llegando a lugares Porque la gente quiere Cuando un ángel llega a un lugar Es basado en una asignación Que el cielo le da Llama a los ángeles A este lugar Los ángeles vienen Los ángeles vienen A este lugar No lo llame Mejor dile Dios Envíalo Porque usted no tiene Usted no tiene la autoridad De enviar a un ángel Señor despacha a tus ángeles Sabe por qué Todavía hay gente Hoy día que le da a un Le da a un trabajo Que al Espíritu Santo Espíritu Santo A esto Aquello A lo otro Y se duele la gana Usted trabaja para él O él trabaja para usted Oiga Donde el resultado será diferente Aunque te veas débil Cuando Dios viene Él convierte tu debilidad En fortaleza Entonces el ángel del Señor Le se le apareció Le dijo Guerrero valiente El Señor está contigo Pero antes de esto Él estaba Carando el trigo Sacudiendo el trigo Perdón En otra palabra Jehová tenía fe En el valiente Que estaba escondido Dentro de él De la misma forma Dios tiene fe En el valiente Que está dentro de ti Porque hay algo Que se te metió adentro Que se llama Espíritu Santo Hay algo que tú Portas adentro Que el diablo No lo toca Que el diablo No puede destruirlo Diga conmigo Yo soy una vida indestructible No hay forma Que pueda ser destruido Por eso dijo Pedro Que tenemos la vida Indestructible Cuanto hay aquí Que son indestructibles Nadie te puede destruir El diablo no te puede destruir Porque la simiente de Cristo Se te metió por dentro Hay una simiente Dentro de ti Que el diablo No puede tocar Porque esa simiente Fue diseñada Para ti Dios sabe que aunque tú Estás escondido Hay un valiente Dentro de ti Dios puede eventualmente Cambiar tu situación Y puede convencerte A la acción A cumplir el llamado Y la comisión Y el propósito Que Dios dijo Que tú ibas a cumplir Prepárate Para un comienzo Extraordinario Es el deseo De Dios Cumplir su propósito En tu vida El problema es Que la gente No cumple su propósito Porque quiere cumplir El de otro Que yo voy a terminar ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hoy día Hay predicadores frustrados? Porque quieren operar En una acción Que no es de ellos Porque quieren operar En una gracia Que no es de ellos Pero cuando tú operas En tu propia gracia En tu propio don En lo que Dios Depositó en ti No te va a frustrar Sino que vas Vas a permanecer Te vas a mantener Porque él tiene una gracia Y yo tengo otra Pero ¿Sabe qué pasa? Que si él junta Su gracia Con la que yo tengo Somos una explosión Vamos a romper Todos los cimientos Del infierno Vamos a romper Toda la estructura Del diablo Porque no se trata De quien es Se trata De la gracia La unción Y el poder de Dios No trate De imitar Lo que no eres Ya voy a acabar Ya voy a acabar Ya voy a acabar No, usted never Hasta allá Hey, hey, hey I feel like Profeci There's something Breaking in this house There's something About to break loose Somos Indetenible Tenemos la gracia Tenemos la unción De rompimiento ¿Dónde está la gente De fe? ¿Dónde está Los que gobiernan? ¿Dónde están Los que tienen autoridad? ¿Dónde están Los que tienen Mentalidad del reino? ¿Dónde está Los que van a sacudir El mismo infierno? Aunque te vean débil Eres fuerte Aunque te vean débil Eres fuerte Porque Dios nunca Trabaja con tu debilidad Dios siempre va a trabajar Con lo que Él te ha depositado en ti Cuando soy débil Soy fuerte Porque su poder Se perfecciona En mi debilidad La debilidad humana Me vio así Pero el poder de Dios Me vio así El diablo me vio así Por fuera Pero por dentro Estaba parado Porque la gente de fe Se mantiene levantado La gente de fe Rompe estructura La gente de fe Gobierna La gente de fe Rompe Toda biología Del mismo infierno Ya voy a terminar Ya voy a terminar Así que no temas Dile que está a tu lado No temas Porque es tiempo De comenzar A tomar otro territorio Hay un territorio Que Dios te asignó Que si no lo toma No está haciendo tu labor Todo territorio Donde tú te encuentres Si no lo toma Todavía no he entendido Que ese territorio es tú Porque cada hombre Tiene una asignación El problema es Que por no trabajar En otra asignación Perdemos de vista La manifestación La manifestación De Dios Porque estamos esperando Ver algo Para hacer algo La gente de fe No espera Hace para ver La gente de fe No espera tener Para edificar Comienza a edificar Sin tener Cuando Gedeón Estaba escondido Cuando Gedeón Estaba sacudiendo El trigo El ángel No lo llamó Por su timidez No lo llamó Porque estaba asustado Sino que le dijo Guerrero valiente Oba esta calla Aún el pueblo de Israel Cuando estaba En esclavitud Jehová le dijo Ese es mi pueblo Guerrero ¿Sabe por qué? Porque Dios Nunca te llamará Como tú te ves Él te llama Como lo que ya tú eres Es tiempo de manifestar Su reino Así que sal de la cueva De la apatía Es más David fue más efectivo Que mucho hoy Estaba en una cueva Porque David Tenía el espíritu De restaurador Hoy en día Queremos que nos lleguen Abogados Pero no enlutados Enfermos Queremos abogados Doctores Pero tú no sabes Si el drogadito Que llegó Es el próximo Que millonario Que va a financiar Porque lo que tú no ves Es lo que ya dio El hijo en la eternidad Gedeón estaba escondido Estaba sacudiendo El trigo Pero tenía algo especial Tenía el sonido Del cielo Tenía la vista Del cielo No importa Donde tú estés No importa Como tú te sientas No importa Que alguien te se lañe No importa Que alguien te diga Que no puede Es más No importa Que te digan Como me dicen a mí Que soy un simple tatamudo Tal vez sea tatamudo Allá afuera Pero aquí adentro Soy una ametralladora Aquí adentro Peleo la buena batalla Aquí adentro Comienzo a guerrear Aquí adentro Soy más que vencedor ¿Por qué? Porque no depende de mí Depende del favor Y la gracia de Dios Rompe con los límites Dile que está a tu lado Rompe con tus límites ¿Y cómo será esto? Saca de tu vocabulario El no puedo No te creas incapaz De hacer las cosas Dentro de ti Porque dentro de ti Hay un valiente Y tienes que sacarlo Dígale a alguien Voy a sacar lo que tengo Sí, porque la gente Danza, brinca y salta Pero cuando sale Por esa puerta Vuelve nuevamente A su estilo de vida Anémico, frustrado Y endemoniado El diablo No te quiere fuerte aquí Te quiere fuerte allá Cuando Dios Se te revela Es para cambiarte Para usarte Direccionarte Y ayudarte A cumplir su propósito No el tuyo Ningún hombre Que Dios llamó Se sintió calificado Pero cuando Dios viene Él te califica Moisés, Abraham, Jeremías Ninguno de estos hombres Se sintieron calificados Pero Dios ya lo calificó En el cielo Tenía razón Para no poder Hacerlo Pero Dios Trabajó con su debilidad Y esa debilidad Se convirtió en fortaleza La vida dice Fortaleceos en el Señor Y en el poder de Cuando soy débil Soy fuerte Diga conmigo Mayores Es que está en mí Que es que está en el mundo ¿Cuántos creen Que mayores Es que está en ellos Que está en el mundo? Hay gente Que quiere vencer Al mundo Con sus debilidades Hay gente Que quiere Vencer al mundo Con sus recursos Mi Biblia dice Que de la única forma Que venceremos Al mundo Es bajo fe ¿Bajo qué? Esta es la victoria Que ha vencido el mundo ¿Vuestra? Y no una fe meditada No una fe de la cabeza Es una fe que nace En el Espíritu Cuando el ángel Se le apareció Ni le mencionó Que estaba escondido Porque Dios Nunca va a mencionar Cómo tú estás O cómo te sientes Es el problema Que hay un espíritu De miseria hoy día Que siempre se siente menos Que siempre quiere Que Dios le diga Ay bendito Que pena ¿Por qué estás así? Dios necesita Gente valiente Gente guerrera Gente determinada Gente forzada Gente que ya entienda Que calificaron Que tengan el ADN Del cielo Oh porque tú Tienes una sangre No común Tu sangre Fue inyectada en ti La sangre de Cristo Está contigo Está sobre ti No hay forma Que pueda perder ¿Dónde están Los valientes aquí? ¿Dónde están Los valientes? ¿Dónde están Los guerreros? ¿Dónde están Los que van a Tratornar el infierno? El hombre respondió Ah Señor mío El Señor está con nosotros ¿Por qué no ha ocurrido Todo esto? Gente que se Queja ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué sí? Porque hay una área Que todavía No ha dominado Y Dios quiere Que la domine Agarra esta Jesús en cierta ocasión Dijo Ahí viene el príncipe De este mundo Y Él nada tiene En mí Quiere decir Que lo único Que el diablo Viene a buscar En ti Es lo que todavía Le pertenece A Él en ti La gente me pregunta Y algunos me critican Que por qué bailo Pero no me preguntan Que por qué lo hago Pregúntame Por qué lo hago Porque un día El médico y el diablo Dijeron Sergio te queda paralítico No podrás caminar Nunca me en tu vida Y en un matutino No los matutinos De hoy día Que empiezan a las nueve Los verdaderos matutinos Comienzan a las cuatro De la mañana Si a usted Lo invitan A un matutino De las nueve Mejor no vaya Porque los matutinos Comienzan a las cuatro En un matutino Dios me levantó El Espíritu Santo Me tomó Salí corriendo Y hasta el día de hoy Estoy caminando Estoy corriendo Estoy avanzando ¿Por qué? Porque el Espíritu Que había en mí Eres un Espíritu Vencedor Dispuesto Más que suficiente Y cierro aquí Toma hijo Ya lo dejé ahí Se acaba Leustenebas Te vaya Viene algo para ti Hija Recibe ahora El toque del Espíritu Se rompe Toda la imitación En ti Viene el recurso Jehová te va a promover En tu trabajo Hija Viene el recurso Del cielo Ahora 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 Esta acá Vaya 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 Él está aquí poder, recibe el poder ahora, recibe el poder poder del cielo, poder de lo alto recibelo ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora oiga lo último que el hizo después que Dios le había dicho dos veces de 11, el hizo algo muy importante que hoy yo proféticamente lo voy a hacer, no se usted Él le dijo espérame aquí vengo ahora porque todo lo que tú me has dicho como yo me sentía yo ahora cobré fuerza no te puedo dejar y así porque yo ahora estoy confirmando que la palabra que tú has soltado sobre mí se cumplirá en el camino yo no sé usted eso es yo 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 la voy a sellar porque yo creo que lo que viene próximo va a ser mayor aleluya cuánto creen que proféticamente va a traer un rompimiento no me venga con cualquier cosa ven si es ya va yo voy a profetizar sobre tu semilla ahora lepas te lepas calla dame un sonido ahí ven, 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 ven no me venga con cualquier ofrenda ven, ven con una ofrenda o sobrenatural Porque los próximos días Jehová va a traer un rompimiento Dios te va a dar a ti Si alguien no tiene cash Y necesita la tarjeta Venga por aquí, que aquí hay una tarjeta Que baja más que ella Pero viene un rompimiento Sobre tu vida A partir de hoy Ven, 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 ven Siembra tu semilla Siembra tu semilla Ven, Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Ven, Espíritu Santo Ven, ven Ven con tu mejor semilla Ven a este lugar Ven Ven Ven, ven, ven Ven, ven Viene un rompimiento Viene un sacudimiento Levanta tus manos Levanta tus manos El Espíritu de Dios me dice Viene un refrigerio Viene un refrigerio, hijo Vienen cosas nuevas Lo proyecto, la visión Que he depositado en ti Se va a realizar Simplemente creme Porque aún tu mensaje lo cambió Un mensaje que va a provocar Algo distinto En los corazones de la gente Prepárate Porque viene tu exigión ministerial